¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a ir a tamear por fin al Oasis Hour. Como ya saben, tienen que llevar armas, balas, con escopeta es mejor, si tienen un plano muchísimo mejor. Pero aquí sucedió algo porque no vamos a necesitar ningún arma. Por eso leyeron allí, en la miniatura, que es el método más fácil. ¿A qué nos referimos? Ya van a verlo, esperen un momento. Vámonos por aquí, que mi compañero está ahí con el Oasis Hour. En este caso solamente vamos a usar un dragón, como ven. Así de simple. Y a ver, en primer lugar, ubicaciones del Oasis Hour. Este dino sale, como ven, en todas estas partes, menos por el lado de la grieta de los dragones. Y siempre buscar entre las montañas, que ya van acabando, como ven ahí, y el inicio del desierto. Nunca se vayan hasta el fondo del desierto, eh. Ojo, siempre ahí, en el límite, montaña-desierto. Para que les quede más claro, miren aquí. Montaña, termina la zona rocosa, empieza el desierto. Y en toda esta área tienen que buscar, ya ven, ahí está el Oasis Hour. Listo. Vamos por aquí, aterrizamos. Y ya deben tener su esencia, ¿ok? Cualquier dino adulto lo matan y obtienen esencia. A ver, por aquí mi compañero creo que ya lo puso. Pero ahí está, ya puso la esencia. A ver, para que quede claro. Por aquí tengo otra grabación del segundo Oasis Hour. Ahí está la esencia, fíjense muy bien. Vamos por acá, entramos inventario. Pasamos la esencia de nuestro Reds, que lo hemos matado. Y ya está, eso es todo. Empezaría el Tameo. En este caso se me buggeó, no me sale ahí la imagen del Reds, pero bueno, no importa. Regresemos aquí, el primer Oasis Hour. Ahí estaba el Reds, como ven. Y ya va a empezar la primera oleada. En este caso creía que los Buitres iban a empezar a venir, a atacar. Pero nada, esto es lo que les decía. Los Buitres ya no atacan, ¿ok? Se quedan en el aire, haciendo una especie de círculo. Y solamente queda buscarlos y matarlos. Así van a estar todas las oleadas. Y lo mejor es que obviamente lo puedes hacer completamente solo. Vas con tu dragón, empiezas a quemar a los Buitres. Y ya está, en 1x2 son unas 3 oleadas. Y en 1x1 son 5 oleadas, ¿ok? En la primera oleada, los Buitres nivel 31. Luego 51, 91, 121. Y finalmente, quinta oleada, Buitres nivel 150. Cuando hay evento, pues por supuesto, ahí ya se saltan hasta el nivel 150 en la tercera oleada. Muy bien, hemos acabado la primera oleada. Solo queda esperar un momento, que lo hace y dispare para que empiece ya la segunda oleada. Y ahí está, segunda oleada ya se viene. Y lo mismo, como ven, miren los Buitres. Se quedan ahí en el aire. Qué fácil, ¿eh? Qué fácil. Así que no esperes más. Uy, se murió ahí el compañero. Bueno, no importa. El método está muy fácil. No esperes más. Ve a tamear rápidamente tu Azizaur. Si hasta ahora no lo has hecho. O si quieres otro más de repente para el otro mapa de la isla. Esta es tu oportunidad. Ahora, Jota, ya pasó el tiempo. Y volvió lo de antes. Tengo que usar armas. Pues nada, es lo que queda. Esperas allí, que vengan los Buitres y los matas con armas. Y aquí, si vas a necesitar ayuda, ¿ok? Pero mientras tanto, mientras dure esto, tamealo de manera fácil. Muy bien, hemos acabado. Otra oleada más. Ojo, estamos en servidor oficial, ¿ok? No se olviden de traerse agua. Muy importante para que no estén ahí en apuros. Agua, comida y ya está. Y su traje del desierto. Ahí está, como ven. Ahora Buitres, nivel 150. Ya estamos en la última oleada. Porque lo estaba tameando en por dos. Así que solamente eran tres oleadas. Ya ven, miren. Ahí quedan. En círculo están ahí. Toditos. Ya estamos en los últimos. Por allá mi compañero ya regresó. Vamos matando. Faltan creo que dos. Matamos este. Mi compañero mata el otro. Y ya está. Oasisaur tameado. Fácil. Muy, muy fácil. Ahora pasemos a sus funciones, sus habilidades. A ver qué hace el Oasisaur. Rápidamente. Inventario de recursos. Cada Oasisaur tiene diferentes recursos. En este caso. Arena. Sabia. Aceite. Azufre. Sal. Silex. Y piedra. Puedes encontrar otro que sea de metal. Como el segundo Oasisaur que tenemos. Da metal. Da cristal. Da obsidiana. Muy bueno. Nos tocó. Pero este primero es lo que nos da lo que ven. Sacan todo. Y luego lo regenera. Y tienes más recursos. Y si quieres saber qué recursos da un Oasis. Antes de tamearlo. Pues se van a la espalda. Y ahí está todo lo que tiene. Así pueden deducir algunas cosas. El Reds. Que habíamos puesto para sacrificio. Pues ya está muerto. No lo podemos volver a usar para tamear otro Oasisaur. Simplemente nos queda revivirlo. Eso lo vamos a ver en un momento. Muy bien. Que más que más. Vamos caminando. Si apretamos la X. El Oasisaur empieza a flotar. Y así. Vamos a tener que ir hasta la base. Mientras está volando. Puedes ir hacia atrás con normalidad. Si se gasta la energía. Simplemente. Te desmontas. Y es todo. Recupera energía en el aire. Y nuevamente lo montas. Y sigues tu camino. Muy bien. Ya estamos en base. Mantenemos triángulo. Y no nos sale la opción de revivir. ¿Por qué? Porque no hay ningún Dino dentro del inventario. Para que reviva. Miren. Vamos a pasar este Argentavis. Mantenemos triángulo. Y ahora si nos sale. Cada 24 horas. Puedes revivir un Dino. ¿Ok? Abrimos inventario. Y ahí está el Argentavis. Dentro del inventario. Aumenta los días. Para la licencia de ese Dino. Y ya está. Tienes más días. Para que lo puedas usar. Simplemente como sacrificio. Para tamear otro Oasisaur. Si está muerto. Ya no puedes tamear otro. Pero puedes revivir este Reds. Muy bien amigos. Vamos a esperar esas 24 horas. Y vamos a revivir ese Reds. ¿Ok? Para las Cryopods normales. No aumenta el tiempo. Bien amigos. Han pasado 24 horas. Miren aquí. Pasamos el Reds. Que ya está muerto. No nos sirve para tamear otros Oasis. Así que lo revivimos. Vamos aquí. Mantenemos triángulo. Ya saben. Vamos a la derecha. R2. Y listo. A ver. Ahí está. Nuestro Reds. Revivido. Reborn. Y sale BB. A ver. Sacamos Cryopods. Las estadísticas normales. Las bases. Y nada. Le ponemos comida. Y lo empezamos a criar. Como cualquier otro Dino bebé. Ahora el nombre. Lo podemos editar. Para que no diga revivido. Como está en inglés. Miren. Lo cambiamos. Y ya está. No es como los Dinos clonados. Que no se borra la palabra clonar. En este caso. Si se llega a borrar la palabra revivido. Bien amigos. Ahora vamos aquí al pack. Y vamos a necesitar dos cosas. La pala. Está barata. Pero además también las macetas. Esta de aquí. Con una suficiente. Pero pueden hacer más. ¿Por qué? Cuando tú revives. El Oasis queda con cero de comida. Y bueno. Aún así. Si no revivieras. Igual va bajando la comida. Y tienes que alimentarlo. Y que come. Plantas. En esa maceta que les he enseñado. ¿Pero qué plantas? Pues bien. Tienen que buscar las que sean extra grandes. Esas le van a dar 3000 de comida. Las plantas solamente grandes. Le dará 400 de comida. Miren aquí. Sacamos de esta. A ver. En este caso son planta grande. Para comprobarlo. Miren. Vamos hacia allá. A ver. Entramos al inventario del Oasis. Pasamos la maceta. Y fíjense la comida. Maceta grande. Y le subió 400 de comida. ¿Ya ven? Claramente no conviene usar planta grande. Estas de aquí. Nos dan para extra grande. Fíjense. R2. Ahí pasamos la lampa. A ver. Y ahí está. Extra grande. Nos sirve. Y si por ahí te equivocaste. Pones la maceta. Mantienes triángulo. Y puedes quitar esa planta. ¿Ok? Ahí. Quitar follaje. Y ya está. La maceta queda vacía. Muy bien. Abrimos inventario. Fíjense ahora. Pasamos. Y ahí está. 3000 de comida subida. Otro dato más. Aquí en el Oasis Hour. Como ven abajo a la derecha. Nos da un bufo. Ese bufo que te da más velocidad. Y te regenera la vida. ¿Qué más? ¿Qué más? Obviamente aquí puedes construir. ¿Ok? En toda la espalda. Ponemos cimientos. 1, 2. Generador. Sí. Nos deja. Perfecto. Vamos a ponerle gasolina. Encendemos. Y a ver. Nos deja poner una refri. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Herrería. Sí. Ok. Iluminación. Ahí está. Perfecto. Crío nevera. Ok. Esto quieren ver. Y no se puede como ven. Solamente en tierra firme. Una caja fuerte. Un ropero. Si nos deja. No hay problema. Por aquí. Nuestro huerto. También nos deja. Paredes. Los techos. Obviamente que sí. Así que puedes hacer tu base. En el oasis. ¿Qué más? Por aquí. Los comederos. Ajá. Sí se puede. Ok. No hay problema. Otra cosita más. Torretas. Dejará. No nos deja. Al igual que la crío nevera. Tanto las tech. Como las normales. No te va a dejar colocar. Pero. Si quiero colocar un cañón. Sí nos va a dejar. Ahora. El oasis. Se puede guardar en crío pot. Y pues. No se pueden guardar en crío pot. Y tampoco se pueden liberar. Miren. No sale la opción. Y si quiero dárselo a un compañero. Pues nada. Tienes que meterlo a tu tribu. Y que él lo suba a la nube. Y que luego lo descargue. Pues ya en otra tribu. O en otro mapa. Ya está. Subido la nube. Se fue. Ahora simplemente lo descargaré. En la isla. Ya estoy aquí en la isla. Abrimos inventario. Criaturas. Y aquí está el oasis. Descargar. Y listo. Ya tenemos el oasis en otro mapa. Donde lo voy a colocar. Que no hay campo. Por aquí lo dejaré. No se olviden que por aquí. Inventario. El oasis. El normal. Y por aquí. Por el agua. Tienen que buscar. Aquí no. Inventario normal. Por aquí me parece. Mantenemos triángulo. Y ahí está. Inventario de recursos. Ok. Así tienen que entrar. A veces se buguea. Ojo. ¿Cuál es la solución? Subirlo a la nube. Y descargarlo otra vez. Muy bien amigos. Esto fue todo. Referente al oasis. Ya saben. Este método de tameo. Quizá lo pueden parchar. Mientras tanto. Aprovechen. Que está muy. Pero muy fácil. Como vieron. El tameo. Cualquier otra duda. Lo dejan en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.